¡Suscríbete al canal! Después de estar arraigada, sin sentencia por cinco años Sarita iba a ser librada, porque pruebas no encontraron Pero su malvada hermana, su poder dejaba en claro Secretaria cinturada, tiene bueno y buen salario Convenció a Heriberto Roca, y a Sarita condenaron El Teca y el Indio Amaro, creen que Sara ya está libre Sus más grandes enemigos, quieren darle matarile Y secuestran a su hijo, pa' que deje su escondite Andan más que confundidos, se les agua del mastique Mientras Sara en el presidio, preparando su desquite Sarita en prisión conoce, a su acople en la faría Se cuidan una a la otra, y se vuelven muy amigas Intentaron escaparse, pero fueron detenidas Sara regresa a la cárcel, la faría perdió la vida Pero alcanzó a revelarle, donde la droga escondía Los chantajes nunca fallan Araceli fue valiente, un indulto para Sara Firmó el señor presidente, de inmediato fue librada Y se reunió con su gente, la señora anda enojada Trae su lista de pendientes, no se le tendrán de nada Ni siquiera de parientes Sarita viene con todo, a matar si es necesario Para proteger los suyos, no le importan adversarios Mujer con temple de acero, que no le teme ni al diablo Nunca ha conocido el miedo, nació con grandes ovarios Pagarán perras y perros, la venganza ha comenzado El teca se ha convertido, en el ser más poderoso Con su perro fiel, el indio, hombre clave en el negocio Los grabachos, los tranquilos, pero tienen muchos socios Unos con cuernos de chivo, y otros con trajes verdosos Un imperio han construido, hombres más que peligrosos Ahora si se puso bueno, ganan triple los sicarios Dos carteles entre fuego, la resula llega a diario Esto ya no tiene arreglo, no hay terreno pa' dos bandos Andan temblando de miedo, deja sin dios ni comandos Que a la señora de acero, la protege dios del diablo No 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 ¡Ahhh!